¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del desafío de bots. Al parecer hoy veremos que ya empezarán los roces entre Valkyria, Samir y Grecia. Pues a Valkyria no le gustó para nada que perdieran ayer. Entonces en el avance para el capítulo 72 vemos como Valkyria dice que primero tenemos que ganar porque se ponen a hablar y luego no pasa nada. En ese momento enfocan a Grecia con la cabeza agachada. Pues sí, Grecia ha bajado mucho el nivel y muchos están diciendo que incluso es por la relación que tiene con Samir porque esto le está quitando mucho desgaste durante la competencia, cosa que podría ser cierta, pero Valkyria ya está empezando a enojarse y se está sintiendo el ambiente muy tenso en beta. Hasta Moisés se le ve diciendo que está enojado, que tiene mal genio. ¿Qué pasa entre estos concursantes? ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.